El exterior es la política interior. Ahora sí va al exterior. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto escucharte y saludarte. Hola, Pepe. Pues en realidad tengo una total coincidencia en el sentido de que, más allá de la importancia de la visita a estas naciones centroamericanas, la cereza en el pastel es la visita a Cuba. Y creo que vale la pena, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el contextualizar lo que significa Cuba en la relación con México y decir que, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, esa revolución que encabezó Fidel Castro y que entró a La Habana el 1 de enero de 1959, se tejió una relación muy intensa, de mucha amistad y de mucha solidaridad con los gobiernos priistas, que después se modificó por una relación de maltrato diplomático con Vicente Fox, reflejado en aquella frase de Come si te vas, y hoy diría yo una relación de embeleso y de devoción del gobierno de la 4T con la Revolución Cubana. También recordar que en la administración del presidente Adolfo López Mateos, México se apartó del resto de países del continente que decidieron la expulsión del gobierno de Castro, que unos días antes de aquella reunión de expulsión en Punta del Este, se había declarado marxista-leninista. Muchos analistas subrayan lo que califican como un digno disenso mexicano, pero omiten que fue precisamente el representante mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores Manuel Tello, quien ofreció el argumento antihistórico y tramposo que permitió expulsar a Cuba de la OEA. El argumento, Pepa, era más o menos que era incompatible un régimen marxista-leninista con las democracias de América, cuando en realidad en aquella época la parte sustantiva, sobre todo en el cono sur de gobiernos, eran gobiernos militares, gobiernos de gorilas. Pero además hay que decir que el hecho de que México hubiera mantenido relaciones diplomáticas con Cuba en aquel momento permitió, sobre todo a las agencias de inteligencia norteamericanas y desde luego a la Dirección Federal de Seguridad, que era el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, mantener un monitoreo sobre su embajada en la Ciudad de México, porque eran los años en donde Cuba quería exportar su revolución y su guerra de guerrillas a América Latina. Bueno, todo esto para decir que la Revolución Cubana fue para los jóvenes universitarios de entonces, no solo de México, sino de otros países, una epopeya. Se hablaba de Cuba como el territorio libre de América. Y el Che Guevara era un ícono cuya imagen aparecía en todas las marchas y en los muros de escuelas y facultades. Pero, Pepe, han transcurrido seis décadas desde entonces. Y los logros innegables de aquella época en materia de salud, de deporte y de educación... Con esas palabras. Y parte de ese posible autoritarismo tiene que ver con un presidente que es apreciado, que es querido, que tiene una tasa de aprobación del 60%, pero que es un presidente que no le gusta el disenso, es un presidente que prefiere que todos hagan lo que él quiere, es un presidente que ataca al periodismo independiente, es un presidente que quiere militantes que esbocen y repliquen su ideario, quiere un México unánime a su imagen y semejanza. Y la verdad es que México ni ningún país tiene que, por qué, replicar lo que el poder político dice. Entonces, que tengamos un presidente popular no significa que debamos aceptar su visión política autocrática, su visión política de unanimidad, en donde quiere que todo mundo se subsuma a sus deseos. Entonces, el INE, ante CIFE, pues ha sido un instrumento para que la gente vote como quiera. Y ha sido claro que en los últimos tres, cuatro años, el presidente se ha dedicado a atacar sistemáticamente al INE. Su propuesta de reforma electoral que presentó la semana pasada claramente quiere desmontar al INE, descabezarlo, construir un INE politizado, un INE activista, un INE a su semejanza, un INE que promueva la cuarta transformación. Y si eso ocurriese, cosa que es improbable, estaríamos en un gran problema como país. Yo dije que la transición mexicana a la democracia, que lleva ya unos 30, 40 años, que muchos pensaron que en el 2000, cuando ganó Fox, le ganó al PRI, era como el hecho simbólico de que ya éramos democráticos. En mi opinión, la gran prueba de fuego puede ser en realidad 2024. Y yo planteé una pregunta. ¿Estamos seguros todos de que los perdedores de la elección de 2024, sea quien sea, aceptarán el resultado, aún sea por un margen estrecho? Y yo contesté. Si tenemos alguna duda de que alguien vaya a aceptar el resultado y quiera desconocer lo que ocurrió, estamos en un problema como país. Y dije, además, no es lo mismo que el resultado lo desconozca un candidato perdedor, un candidato de oposición, que lo desconociera el mismo gobierno y el partido oficial. Son cosas muy diferentes. Entonces, esta es una reflexión de que 2024 está cada vez más cerca, de que para que esa elección salga bien, se requiere que el INE siga existiendo, pero también se requiere que los parques... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.